Evo Morales, presidente de Bolivia, ha prometido a miembros del Sindicato de Cultivadores de Coca del país que empleará el cultivo de la cosecha si gana un tercer mandato presidencial. El mandatario dijo a los miembros del sindicato que Bolivia necesita una nueva ley con respecto a la producción de coca. La ley actual del país permite el cultivo de 30.000 hectáreas de hoja de coca. La propuesta de ley que indica el presidente boliviano es la siembra de 49.000 hectáreas.